Te doy la bienvenida a la serie de 40 días de crecimiento espiritual del libro con espíritu y poder que lleva como tema sólo el espíritu da el fruto del espíritu en el día de hoy el día 21 leeremos las páginas 99 a 102 yo les daré un corazón íntegro y pondré en ellos un espíritu renovado les arrancar el corazón de piedra que ahora tienen y pondré en ellos un corazón de carne Ezequiel 11 19 en esta parte del capítulo pavel y elena siguen conversando sobre el nuevo nacimiento y lo que implica el cambio de carácter pavel le explica que este cambio no sucede de forma automática sino mediante un pacto si eres pecador no puedes expiarte tus propios pecados no puedes cambiar tu corazón y hacerte santo pero dios promete hacer todo esto mediante cristo trata de entender que la obra de dios no se basa en tus sentimientos se basa en su carácter si decides confiar en él agregó pavel entonces él trabaja en ti tiene paciencia y misericordia más allá del entendimiento humano no trates de comprender cómo actúa no trates de merecerlo no trates de pagar por ellos y no trates de hacerlo por ti misma confía en su promesa porque él quiere y puede hacerlo manteniendo los ojos en jesús debemos hablar con fe cantar con fe actuar con fe y entonces veremos la profunda influencia del espíritu de dios jesús le habló a nicodemo sobre el espíritu santo que es como el viento no lo vemos solo vemos sus efectos al pasar por delante el cambio lleva tiempo un joven que pasa por la facultad de medicina no se convierte en médico al día siguiente lo mismo ocurre con esto no vemos a personas creciendo espiritualmente un día y boom volviéndose santas al instante es un proceso largo y dios tiene paciencia con nosotros la paciencia divina rebasa todo entendimiento elena hizo la prueba que le recomendó pavel comenzó a leer la biblia cada día a orar a ejercitar su fe a diario y que si no funcionaría simplemente lo olvidaría meses más tarde el resultado en la vida de elena fue la transformación al punto que por ella hoy jesús es todo le da fuerzas y paz hoy deseo ver en ti y en mí el fruto del espíritu no para sentir lo bueno que somos sino para seguir conociendo la maravillosa bondad de dios recuerda que recibirás poder cuando haya venido sobre ti el espíritu santo hechos 18 que dios te bendiga